Como parte del operativo Cero Tolerancia, una fiesta en residencial Astrojes de Torreón fue dispersada por aglomeración de personas sin medidas de control sanitario por COVID-19 y consumo de alcohol. Tras el reporte, inspectores acudieron a la vivienda donde detectaron al menos 90 jóvenes, algunos menores de edad, por lo que procedieron a desalojar el sitio y emprendieron sanciones administrativas. La coordinación de padrones de la Secretaría de Finanzas señaló que siguen prohibidas las celebraciones sin medidas de prevención y control sanitario. En la mesa operativa de salud COVID-19 fueron presentadas las peticiones de eventos a desarrollar durante los meses de marzo, abril y mayo, por lo que acordaron intensificar la capacitación a los organizadores de eventos masivos y celebraciones ejidales que deberán cumplir con protocolos más estrictos ante la cuarta ola de contagios por Omicron. Las celebraciones de aniversarios ejidales sí serán autorizadas, pero considerando la no realización de bailes, además para eventos masivos y sociales, capacitarán a los organizadores para fortalecer los protocolos. Tuvimos una agenda de 13 puntos en el orden del día más o menos, donde se presentaron diferentes eventos en la comarca lagunera, tuvimos la representación de los enlaces en los diferentes municipios y revisamos diferentes giros o eventos a realizar, unos conciertos, aniversarios de algunos ejidos, eventos de bendición de cascos y llegamos a la aprobación de los mismos previas visitas de campo para revisar los protocolos en el lugar de los hechos, cómo están planteadas las medidas y tuvimos dos acuerdos que creo que son muy, muy importantes para la realización de los próximos eventos. Vamos a tener dos capacitaciones, una, ¿para quién? Para los organizadores de conciertos sobre todo. Ya hay algunas empresas que durante la pandemia han hecho conciertos grandes en Torreón y en diferentes municipios del estado, que ya tienen experiencia, que ya tienen protocolos. En Durango hoy regresan a clases presenciales, pero con algunas condiciones centrales, que podrían ser de forma escalonada, voluntaria y limitada, así lo dicen las autoridades de salud allá en Durango. Tenemos un enlace especial con Juan Carlos Lozano, el coordinador de noticias de Canal 6 en Durango, quien nos va a ampliar esta información. Juan Carlos, adelante, buenos días. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este inicio de semana, pues con bastante información porque tiene que ver con el regreso a clases. Luego de que el gobernador José Rosa Saizpuro el pasado viernes diera a conocer esta determinación, que en una sesión y en una decisión consensada con el Consejo de Seguridad en Salud, se determinó que habrán de regresar de manera escalonada, voluntaria y paulatina a las clases.